El día de hoy les voy a enseñar una técnica de mezcla que no han visto en ninguna parte, se los aseguro. Y no solamente eso, sino que además es tan buena que incluso una persona que tenga problemas del oído puede utilizar esta técnica y sacar una buena mezcla. Y no lo estoy diciendo de forma peyorativa o de forma así como que tratando de hacer burla, es en serio. Incluso si te falla uno de los oídos, esta técnica te puede funcionar. Y es que hay gente que a veces me ha preguntado, oye Olva, es que yo tengo problemas. Desde que yo nací, por ejemplo, mi oído no funciona. Solamente escuche de un lado, como sé que estoy haciendo una buena mezcla. Y durante algún tiempo me estuve preguntando cómo poderle ayudar a este tipo de personas que tienen problemas con el oído. Y di con la clave. Así que vamos a verlo. Para ponernos un poco en contexto de qué es de lo que estamos hablando y el ejemplo que vamos a ver, vamos a escuchar esta base que hice. Tenemos esta base de batería. Está la batería. Está la línea de bajo. Están unos pads, un órgano. Tenemos un... Hay dos sonidos que van como arpegiados. Y tenemos estos pads. Ok, pero esta técnica se llama mezcla LR o mezcla left, right, izquierda y derecha. ¿Por qué? Normalmente cuando estamos mezclando, yo les he comentado en el video de mezcla y masterización, por aquí arriba a la derecha, que si quieren tener el control de su campo estéreo, una de las herramientas principales es el panorama. Pero dependiendo del tipo de sonidos, pueden ponerle más o menos panorama a algunos sonidos. Sin embargo, este tipo de mezcla, esta técnica, lo que hace es irse a los extremos. Es decir, 100% izquierda o 100% derecha o al centro. No hay valores intermedios. Ok, entonces, ¿cómo vamos a comenzar a decidir qué cosa voy a poner en qué lado? Antes de eso, voy a mostrarles el resultado final de esta técnica para que vean que si vale la pena. Ok, tengo esta mezcla aquí, tengo desactivados los efectos. Y vamos a escuchar únicamente esta parte. Es decir, los elementos que están panoramizados al extremo. Ok, así suenan antes de la técnica. Solamente con los panoramas al extremo. De hecho, ustedes pueden hacer el experimento. Si tienen audífonos, solamente traten de escuchar de un lado. Y van a ver que habrá algunos sonidos que no escuchan de un lado. Por ejemplo, este. Solamente está del lado derecho. Este del lado izquierdo. Este del lado derecho. Este del lado izquierdo. Este solamente del izquierdo. Y este del de derecho. Y cuando activamos el procesamiento, mágicamente, la mezcla adquiere mucha profundidad, mucha dimensión. Y suena como en tercera dimensión, básicamente. Y ya con el resto de los elementos. Ahora voy a apagar el procesamiento. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, tenemos que identificar dos grupos de sonidos. Los primeros van a ser los que van a ir al centro. Y estos tienen que ser los sonidos más importantes. ¿Cuáles son? El primer sonido definitivamente tiene que ser el kick. Ok, el kick lo vamos a poner al centro. Ojo, no significa que va a ser mono. Solamente que su panorama se va a quedar al centro. Y en la medida de lo posible vamos a ver que el canal izquierdo y el derecho estén más o menos sincronizados. El siguiente elemento tiene que ser el bajo. El bajo, de nuevo a cuenta, perdón, era este el bajo. El bajo tiene que quedar al centro. De nueva cuenta, no es exclusivo que sea monofónico. Solamente que esté al centro. Que en este caso sí es monofónico. Así que da igual. Luego tenemos este otro sonido. Que en este caso puede ser o un clap o un snare. Es decir, que te va a ir marcando el contratiempo. Y aquí pueden ver que hay un poquito de diferencia entre los canales. Y eso es porque hay un toquecito también de reverberación. Así que está al centro. Pero suena un poquito abierto por el efecto de reverberación. Y además de esto, si tienes una vocal. La vocal debe ir al centro. O lo que tú consideres que va a ser también. Uno de tus sonidos principales. Que en este caso para mí son los arpegios. Y esto es porque es un sonido que abarca prácticamente todo el espectro. Este entonces tiene que ir al centro. Y sonaría muy raro. Si lo pongo por completo hacia alguno de los lados. Y además es un sonido que abarca casi todas las frecuencias. Por eso lo estoy dejando al centro. Estos son los sonidos que tú tienes que decir son los más importantes. El panorama no lo muevo. O en caso que tengan un poquito de inclinación hacia algún lado. Como por ejemplo este que está ligeramente a la izquierda. A lo mejor tratas de centrarlo compensando. No ligeramente con el panorama. Para que quede lo más centrado posible. Ok. Este es el primer grupo. El segundo grupo de sonidos son los que van a ir hacia los lados. Estos son los que van a tener su panorama por completo a la izquierda o a la derecha. Y tú podrás decir. Ok. ¿Y cuál a la izquierda o cuál a la derecha? Aquí la principal regla es que tienes que poner tanto por igual a la izquierda y a la derecha sonidos que tengan el mismo contenido de frecuencias. Que hagan como que cierta balanza. ¿A qué me refiero? Por ejemplo. Este primer sonido es un platillo abierto que está 100% del lado derecho. Eso significa que entonces necesito otro sonido con las mismas características de frecuencia. Que también suene más o menos de frecuencias medias y altas. Que esté en el lado opuesto. Esto es para no crear un desequilibrio. Ok. Por eso tengo aquí otro platillo. Que este está hacia el lado izquierdo. Luego tenemos aquí por acá otro sonido. Que este también está del lado izquierdo. Por lo tanto ya hay dos en el izquierdo y uno en el derecho. Necesito otro en el derecho para compensar. Muy bien. Entonces así voy a ir más o menos repartiendo de izquierda a derecha. Esto en cuanto a las percusiones. Pero también pueden ser en cuanto a instrumentos. Como se darán cuenta. Este es una especie de órgano. Que suena del lado izquierdo. Y que además tiene reverberación y delay. Pero como no es un elemento principal. Que yo diga que es el protagonista. Por eso lo estoy dejando en el grupo de los que van hacia los lados. Y luego como ya tengo un sintetizador secundario del lado izquierdo. Significa que necesito otro sintetizador secundario. Más o menos que el mismo rango de frecuencias. En el lado derecho. Para hacer el contrapeso. Que en este caso es este. Ok. Entonces lo que les decía. Si ustedes escuchan alternando izquierdo y derecho. Se van a dar cuenta que están completamente desplazados. Este es el primer paso. Y es uno de los más importantes. Porque tienes que definir las prioridades. Pero ahora si ahí viene el paso mágico. Como hacemos para que todo esto adquiera profundidad. Antes de enseñarles el truco. Tengo que decirles que esta técnica. Está derivada de un video anterior. Que ya había mostrado. Donde les hablaba de una técnica muy avanzada. Un mid y side. Que está por aquí arriba a la derecha. Entonces si no han entendido ese video. O no les queda muy claro que es el middle side. Es probable que eso se les vaya a complicar. Pero aquí simplemente el concepto básico. Cuando nosotros escuchamos en la vida real. Con dos oídos. ¿Qué es lo que pasa? No vamos a poder escuchar jamás al 100% solamente de un oído. Incluso aunque alguien esté de este lado. Por más siempre el audio va a viajar en el aire. Y un poquito. Lo que sea una cosita de nada. Va a llegar también al otro oído. Y sobre todo si estamos hablando de un equipo. O una fuente de audio. Que está más alejada de nosotros. Aunque la tengamos del lado derecho. Las reflexiones van a viajar por el espacio. Y llegan al otro oído. O incluso también a través de nuestra cabeza. Y llegan al otro oído. Y así es como construimos nosotros. Nuestro cerebro. Esa imagen estéreo del audio. Y podemos ubicar donde está un sonido. Y aquí esa es la clave. Las reflexiones. ¿Por qué? Porque si alguien tienes una fuente de audio aquí. Va a tardar cierto tiempo en llegar desde la fuente hasta tu oído. Y la reflexión. Como tiene que viajar más distancia. Va a llegar hasta otro oído. Con un volumen distinto. Y a un tiempo diferente. Y esa es la clave. El tiempo. Para eso entonces. Vamos a utilizar simplemente un delay. Ok. Aquí pueden ver. Entonces tengo el delay bank. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Muy bien. Lo que. Como todos los panoramas. Fueron puestos por completo. A los extremos. Me voy a quedar únicamente con uno de los sonidos. Por ejemplo. El platillo. Ok. Lo que voy a hacer. Es seleccionar primero. Un delay. Que tenga el modo invertido. Es decir. Que el eco que me va a generar. Este en el lado opuesto del panorama. Así. Este sonido. Que está llegando. Desde el lado derecho. Significa que su eco. Va a estar del lado izquierdo. Ok. Pero. El retraso. Es tan pequeño. Como es en la vida real. Es tan pequeño. Que prácticamente. No estamos escuchando. Que hay una diferencia. Entre la fuente original. Y su reflexión. De hecho. Ustedes pueden ver aquí. Si yo lo selecciono. Van a ver que. Tiene 100% contenido. En el panorama. En el canal derecho. Y en el izquierdo. No hay nada. Pero. Si yo me voy ahora. Aquí. Ya con el delay puesto. Que es lo que estamos viendo. Que ya no es únicamente. El canal derecho. Sino que también. El canal izquierdo. Ya tiene algo de contenido. Y tú me podrás decir. Ok. Es que. Si yo nada más. Hubiera puesto el panorama. No lo hubiera puesto. Al extremo al derecho. Sino. Un poquito. Así. Era lo mismo. No. Te equivocas. Porque aquí. Como vuelvo a repetir. Estoy creando. Además. De que. Menos volumen. En el otro canal. Está. Desfasado. En tiempo. Y esto. No es lo mismo. Que si simplemente. Mueves el panorama. Ok. Entonces. Que es lo que tenemos aquí. Aparte de que ya lo puse. En el sentido inverso. El tiempo. Es muy pequeño. En este caso. Estamos hablando. De punto uno. Habrá algunos otros. Delays. Depende del delay. Que tú uses. Donde. En lugar de ponértelo. De acuerdo. Al tempo. Te lo va a poner. En milisegundos. En ese caso. Tal vez. Tú podrías poner. Un retraso. Que sea de unos. 10. 15 milisegundos. Porque así. De sensible. Es nuestro oído. Ok. Si yo le empiezo. A dar más. Vamos a empezar. A notar. Esa separación. Entre el lado izquierdo. Y el derecho. Fíjense. Aquí ya con punto dos. Ya se nota más. Y el problema. Es que. Si le vas dando más. Cuando tú lo quieras. Poner en compatibilidad. Con mono. Se va a escuchar. Como doble. O es probable. Que se empiece a notar. Un efecto. Como de phaser. O un efecto metálico. Fíjense ahí. Todavía. Se alcanza a salvar. Pero ya se empieza a notar más. Incluso ya suena. Como si fuera una especie. De reverberación o de delay. Aquí ya se nota muy evidente. Lo que está pasando. Que incluso para su tipo de mezcla. Puede que les llegue a funcionar. Solamente para que vean. Y lo voy a ir exagerando. Voy a empezar. Algo tan exagerado. Como esto. Ok. Suena como un poco descompuesto. Como que le falta ritmo. Ok. Es demasiado. Así que. Le voy a ir poniendo cada vez menos. Vamos a probar primero ahora. Este fue punto cuatro. Vamos a ponerlo ahora. Cero punto tres. Todavía se alcanza a notar. Vamos a bajarle más. Vamos a ponerle ahora. Punto dos. Ya es un poco más convincente. Pero ahora vamos a ponerle. Punto uno. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Que yo creo que este es uno de los mejores valores. Podrían ponerle incluso menos. Pero el efecto ya va a ser menos notario. Ok. Y yo se los puedo demostrar también aquí. Con el analizador. Si. Solamente tenía un sonido. Fíjense. No como estaba por completo. Recargado sobre la diagonal de la derecha. Y ahora ya tenemos ese poquito de estéreo. Y ya con todos los sonidos. Conseguimos una buena imagen. Ok. Este es entonces el paso más importante. Crear un desfase entre el canal izquierdo y el derecho. Con un poquito de volumen. Porque aquí también si se pueden dar cuenta. El feedback. Es muy bajo. Porque son. Solamente quiero que sea un eco nada más. Y aquí el nivel de wet lo pueden también controlar. Aquí en este caso es como si estuviera apagado. Ahí ya le doy un poco. También si le ponen muchos secos. Suena feo. No suena raro. Solamente quiero una repetición a lo mucho. Por eso hay que poner el feedback bajito. Y ustedes ya controlen el nivel de wet. Y esto tiene la gran ventaja de que también es muy compatible con mono. Aquí lo podemos escuchar en mono. Antes y después del efecto del delay. Y prácticamente no hay ninguna modificación. Aunque claro en estéreo si se nota mucho la diferencia. De esta manera incluso aunque no tengas un oído. Simplemente siguiendo estos pasos de los panoramas extremos. Y haciendo este ajuste de delay. Puedes tener la seguridad de que se va a escuchar bien. Y ya nada más para terminar. Vamos a poner entonces una reverberación. Para colocarlo en ambiente. Como pueden ver es una reverberación muy pequeñita. Estamos hablando de menos de un segundo. El wet también está muy bajito. Estamos hablando de menos de 25%. Esto es porque la reverberación también ayuda. A difuminar un poquito las diferencias entre el canal izquierdo y el derecho. Y colorea un poco esas mismas reflexiones. Que es lo que pasa en la vida real. Así que entonces si usan esta técnica no tienen miedo. Pierden el miedo de hacer esos panoramas extremos. Y van a tener una mezcla que suena limpia. Que es compatible con mono. Que tiene profundidad. Y en general suena muy bien con poco esfuerzo. ¿Qué les pareció? Si les gustaría seguir viendo más técnicas avanzadas. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Porque esta clase de cosas no la ven en cualquier lugar. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. En un momento más escucharás una de mis canciones. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.